A mi criterio fue un discurso muy federal, habló mucho del interior también, el interior de la provincia, lo dijo en sus palabras, que el interior está de pie, fundamentalmente destacar todo, como decía el diputado Caparrós, todas las obras y las acciones, no solamente las obras en infraestructura, sino también las acciones en las diferentes temáticas que ha abarcado y abarca toda la provincia. Esto es, digamos, una continuidad también de la acción política que ha tenido el gobernador en todo el territorio siempre, de poder visitar cada una de las localidades, poder estar presente con cada uno de los vecinos y vecinas. En el contexto de pandemia, en forma digital, estuvo presente continuamente con cada uno de los intendentes e intendentas, con los consejos deliberantes. Entonces, al haber escuchado a todos y a todas en este marco, obviamente que para este año se ha planificado todo tipo de infraestructura para toda la provincia y todo tipo de acciones, como decía recién Maxi, de poder tener esta secretaría nueva que se va a desplegar en toda la provincia para obviamente luchar entre todos y todas contra este flagelo que es la violencia de género. Así que me parece que fue un discurso amplio que abarcó todas las temáticas, hizo un repaso de lo sucedido y esto que viene para adelante, como dijo el gobernador, lo que no ha terminado es la pandemia, tenemos que seguir trabajando. Nos pidió unidad, mucha unidad para poder seguir afrontando esto tan lamentable y que nadie esperaba que es la pandemia. Así que creo que ha sido también un discurso muy conciliador y de trabajar todos unidos para adelante.